¿Cómo empezó lo de la asociación? Comenzó con un concurso literario que hizo la Concejalía de Mujeres del Ayuntamiento de Molina en 1996 y a las participantes nos llamaron para un taller literario. Estuvimos asistiendo al taller aproximadamente un año, año y medio, y nos aconsejaron que iniciáramos asociación. Y nos arriesgamos a hacernos asociaciones desde entonces hasta aquí. Y ya os vais juntando todas las semanas sobre 10, 11 mujeres aproximadamente, ¿no? Todos los lunes, de 4 a 6, y hacemos trabajo en conjunto. Sí, que hacéis trabajo en conjunto y también tratáis temas diferentes, ¿no? Temas diferentes, sí. Cada una a la que le va la poesía, pues escribe más poesía. Por ejemplo, Elena ha escrito muchas poesías, bueno, todas, y relato corto, y breve, también, y qué más. Todo lo que nos viene a la memoria, la imaginación, luego lo leemos y nosotras mismas nos corregimos y así vamos. Y también habéis participado en concursos a nivel nacional y habéis tenido bastantes premios, ¿no? Sí, en Molina, casi todos los años hay gente premiada de la asociación, más luego, pues en pueblos de aquí de la región y fuera de ella, hay muchos premios. Y nada, vamos aprendiendo la una que la otra, vamos corrigiéndonos y creo que vamos progresando. Sí, porque bueno, para tener todos los premios que tenéis y todo eso, y nada, también os gustaría saber cómo va aceptando en casa, si tenéis el apoyo de la familia y todo esto para lo de la asociación. Sí, está muy contento. Ya se han acostumbrado, ya se han acostumbrado. Sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias. Son mayores ya, de verdad. No sé aún. Bueno, gracias, hasta luego. Además, yo me doy cuenta, no es que yo ya, yo quería prosperar yo ya, pero del libro primero al último, digo yo, ¡ay, mira! Sí, sí, se nota la diferencia de cuando empezamos. Esto no lo escribo yo ya, esto ya no es mío. Es más mejorante. Sí, sí, sí. Pues lo que yo te digo es que escribíamos, pero sin saber lo que escribíamos. Porque teníamos la ansia, la ansia, lo que tenía que tener en la inquietud. Y me decía, si yo supiera, si yo pudiera, yo haría, si no me diera vergüenza, lo que aquí, yo qué sé. Podría recitarle, si lo lleva ahí, el último que hiciste, que es precioso. También traemos... Tiene un poema muy bonito. porque yo la primera vez que Luis habló de las metáforas digo yo, yo no sé lo que es una metáfora en mi vida lo he oído y entonces le había escrito una poesía a un sobrino mío que falleció y dice, mira, esto que has escrito aquí tú todo, todo son metáforas y digo, pues hijo, acabo de enterarme porque yo no sé lo que es una metáfora también invitamos a escritores para que nos den charlas para contrastar con ellos su obra a ver, puede leerla cuando quiera bien, este relato para si no, esto va a dedicado a poesía perdón, poesía a mi esposo que está falecido y dice así me duele tanto recordar aquellos tiempos pasados que nunca más volverán me duele cada trocito de tiempo que no supe aprovechar aquellos buenos momentos evaporados en la inutilidad caricias, miradas y besos que en la pereza deje pasar me duele la añoranza en el tiempo con el deseo con el deseo no lo puedo rescatar sentir aquellos latidos en mi pecho con la plenitud del verbo amar ansias que ocupan mi cerebro en acariciarte y poderte abrazar sentir la protección de tus brazos me duele tanto recordar precioso, eh la verdad que sí pues nada, pues muchísimas gracias 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 Gracias.